Hey que onda muñequitos del señor, espero que se encuentren bien chido, muy bien El día de hoy vamos a hacer pues una modificación al beat, una personalización, algo así como ustedes lo quieran ver Compré estos faros de niebla en LED, el cual pues los pedí sin aro de ángel, solamente con la pura iluminación Estos vienen en color blanco y color ámbar, pero más que nada solamente al parecer voy a utilizar el color blanco Les voy a dar unas características de estos faros, el cual los compré por Mercado Libre Dice que son de 1200 lumens, 45 watts, 6000 kelvin y tiene una vida aproximada de 30 mil horas muñecos Si ustedes desean adquirir estos proyectores les voy a dejar el link de Mercado Libre en la descripción Aquí como pueden ver pues vienen con tres cables, es muy fácil de conectarlos y pues el negro va a la tierra El amarillo es la luz ámbar y el color rojo es para la luz blanca Así es que voy a empezar a quitar los faros originales del beat Los compré porque aparte de que les quería hacer esta pequeña modificación Este se me fregó uno de los LED y pues el carrito estaba prácticamente tuerto en los faros de niebla Así es que pues vamos a quitarlos, también igual son la misma medida 4 pulgadas Espero no sea difícil la instalación, quiero entender que nomás es quitar unas bases y ponerlas en estos para poderlos instalar y quede todo todo al siempre Pero de igual manera cualquier cosa que pase pues se las voy a hacer saber por si ustedes quieren hacerlo Pues no apagan muñequitos y lo puedan realizar ustedes mismos Así es que vamos al carro y a pegarles Este es el farito que se va a ir, voy a tratar de quitar todo el bisel o toda esta pieza De todos modos el hombre se me acaba de ir, si no pues ahorita se los pongo aquí de este lado Voy a tratar de quitarlo todo para no estar batallando ya que el espacio para quitarlos o para poder acceder Es de esta manera, vamos a quitar con estas palitas, estas grapitas y de esta manera pues hacemos así un lado la salpicadera para tener acceso a lo que viene siendo el faro Dos horas después Creo que lo más seguro va a ser quitar la fascia Porque si va a ser una broncota hacerlo desde ese lado muñecos Así es que voy a hacer ese movimiento y pues a darle Bueno muñecos pues tuve que quitar la fascia Y pues para quitar el bisel era, si iba a estar un poco complicado solamente haciéndolo por el lado de la salpicadera Así es que ya pude botar el bisel hacia este lado Bueno de esta manera ya pudimos botarlo Y ahora vamos con el farito Aquí solamente detrás tiene unos botoncitos para presionarlos Y sale bien fácilmente Aquí lo pueden ver, facilito Ahora lo bueno va a ser tratar de adaptar los otros En este caso van a ser estos Estos faros tienen un corte de luz Ayer en la noche yo los revisé Y deben de ir con el cable hacia abajo ¿Para qué? Pues este, porque si los ponen de esta manera La iluminación no va a estar bien El cable va para abajo O las letras que traen aquí a este lado Van hacia arriba muñecos Muñecos así ya quedó instalado Si fue algo difícil Yo pensé que iba a estar facilito Pero no Yo creí que la base del foco principal Iba a tener una manera de quitar De quitar algo aquí Y poderlo poner en ese faro Para poderlo instalar de manera más cómoda Pero no Este faro de niebla Trae esta base Que no le da en nada a la fascia Para poderse adaptar Lo que yo hice fue lo siguiente muñecos Y espero con eso quede bien Esta parte tuve que meter la presión No pude grabar porque mi esposa me tuvo que ayudar Para poderla meter Pero les muestro por la parte de atrás Aquí muñecos Aquí en esta parte Tuve que recortar un poquito con el cúter Y la base entra solamente así como a presión Yo me guí en estas dos patitas del faro Para alinearlo con esta base Debido a que esta pieza Con el faro original Se utiliza para nivelar Hacia arriba o hacia abajo Pero en este caso Como es un corte de luz Aquí me base en esta parte Para alinearlo hacia los lados Para que el corte de luz esté parejo Y no quede chueco Pues en la parte de la iluminación De igual manera Si al revisarlo Queda un poco muy arriba Un poco muy abajo De aquí mismo me voy a poder apoyar Para subirlo Y para bajarlo Así es que De aquel lado Déjenles muestro Como está el rollo Bueno pues aquí Para sacar el bisel Hay que presionar Todas estas grapitas Y ya sale para ese lado Déjenlo ahorita Para mostrarles como lo hice yo Yo me apoyé con esta palita O también lo pueden hacer Con un desarmador Que es facilito Solamente Esto lo presiona muy fácil Con el dedo Se pone yendo Y estos Solamente presionan así Y van saliendo poco a poco Ahí va a ir Esto también lo van empujando Y va saliendo Poco a poquito Muñecos Miren Listo muñecos Mira Pues ya salió Y ahora vamos a quitar Lo que viene siendo Pues el farito original Que este nada más Presionan dos patitas Aquí de este lado Y lo empujan De igual manera Presionan La patita que está De este lado Y la patita que está De este lado Así de esta manera Y va saliendo Igual de aquí Por aquí por la parte Dejo tiene un desarmador De cruz Y gira Y gira esta pieza Que ven aquí Y de esa manera Es para subir Y bajar la altura De la iluminación De los faritos Para lo que es la niebla Eso solamente Lo empujan En este caso Lo voy a jalar por aquí Y listo muñecos Aquí tenemos Los faritos Originales De agencia Pues ya van para afuera Pues este como está muy sucio Vamos a dar una limpiada A todo esto Quiero aclarar Que no use silicón No use ningún pegamento Solamente la base Como quien dice Va a presión Aquí en esta parte La base va a presión Eso sí Hay que recortar Esto Yo lo recorté Con un cúter Estas esquinitas Y estas Ya entra presióncita La El faro Y Este pues Yo en este caso Me ubique con estas dos patitas Con la patita Sobre esta base Para La alineación Del corte de luz Quede anivelada Espero No me fallen los cálculos De igual manera Yo las voy a hacer saber Muñecos Tenemos una limpiadita Y ahora Esta Pues tiene Esta basecita Esta base La vamos a quitar Yo estuve buscando un video Para ver si me pudieron Una idea De como instalarlos Para no tener fallas La cual no encontré Hay un compito Que hace estos trabajos En los bits Pero pues lógicamente Cuida su trabajo No del tip Y eso se 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 debe De entender Bueno Déjenos Cambio Al de cruz Aquí tengo Una cruz Déjenos Este de cruz Ojalá Y alguien Lo haya hecho De una mejor manera Que me diga No reyes La cajeteaste Este así no va Lo puedes instalar De otra mejor manera Yo creo que Que si se puede instalar De una mejor manera Quitando más Lo que viene siendo Esta parte Quitando más Lo que viene siendo Esta parte Y adaptar Esta base Aquí mero Para poder hacer Todo el movimiento Pero creo que Va a ser un poco Más complicado Y por lo pronto Voy a hacerlo De esta manera Esperando que quede Todo al 100 Miren muñecos Al meter Por aquí El faro Pues pega en esta parte Y al momento De poner El bisel Creo que se llama Bisel esta pieza Pues evita Que cierre Como les digo Voy a romper Esta parte Igual como lo hice En la otra parte En el otro faro Voy a quitar Esta parte Con el cúter Es muy fácil No es difícil También estas esquinitas Y hace Embono un poquito Más para acá Y ya solamente Metemos a presión Lo que viene siendo El bisel Para que sostenga El faro Muñecos Y queda Chido Así es que vamos a pegarle Ahora vamos a meter El faro En muñecos Ahí queda Ahí queda sentadito Nada más Es cuestión De Anivelar Aquí un poco Un poco Más o menos así Queda sentado Y solamente ponemos El bisel Por la parte De donde va Y ya quedando Bien macizo No se va a salir Esta pieza Ni se va a mover Porque esto entra Porque esta pieza Entra a presión Y lo va a sujetar Muy muy bien Ahí 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 está Ya quedó Miren muñecos Aquí Este ya quedó Acá se ve bien chido Bien tu muñecos Miren Ahí está Ese ya instalado Y ese también Bien macizos El bisel quedó Super chido Sin usar silicón Sin usar Ningún pegamento Solo espero Chale ya le Está ya aquí Hijo de la chingada También le tallé Muy fe aquí Ah no mames A ver Aquí Te dije Te lo estás tallando Yo solamente Voy a utilizar Lo que viene siendo El cable negro Que es la tierra Y el Rojo Que es para la luz blanca Voy a utilizar La misma entrada Del anterior foquito Que ya se va A desechar Muñecos Así es que Le mochamos aquí Sin miedo Muñecos Miren muñecos Aquí tenemos El negativo Y el rojo positivo Que vamos a conectar De la misma manera En este lado Solamente Vamos a pegar un poquito Más el cable Mucho mucho más tarde Ahorita son aproximadamente A las 5 de la tarde Ya está oscureciendo Me voy a pagar un baño Porque quedé Algo sucio Pues para que quedara chido Muñecos Si ustedes ven Que el proceso No lo hice bien Háganmelo saber Con toda confianza Muñecos Ya saben que Que también estoy Para aprender De parte de ustedes Yo les muestro Como hacer las cosas Pero siempre hay Mejores opciones Para hacer las muñequitos Así es que Con toda confianza Déjenmela Allá abajo En los comentarios Esos son los puros Faros nuevos Ahí están Iluminación Que tienen Muy buena Bueno muñequitos Pues no se alcanza A distinguir bien El faro Pero acercamos Y ahí se ve Posiblemente De ladito Ahí se ve Mejor Y de este lado También muñecos Chéquense La verdad Si lo miran bien El detalle Yo Que tengo El vidrio polarizado Solo por unos días Más adelante Lo voy a quitar Pero pues Espero les guste El video Por si alguno De ustedes Quiere hacer Una instalación De esas Yo solamente Lo puse A presión Sujetándose Por esta pieza Creo que se llama Bisel Si no me equivoco Ahí va el tren Así es que La verdad Si lo miran Chido Ayer les mostré Más o menos Como ilumina Les tuve que alinear Porque yo me tomé Referencia En la pared Aquí de este lado Y no Si quedaron Muy muy arriba Mucho más arriba Que los proyectores Principales Así es que Si les gustó El video Es temprano Hoy no hubo Cambio de horario Es temprano Y ya es Anteriormente Serían las 8 de la mañana Ahorita ya son las 7 Pasadito Las 7 más o menos Ahorita van a venir Por mi Porque hay que ir A trabajar En domingo Posiblemente Este mismo día Estén viendo el video Posiblemente Hasta el lunes Así es que Muñequitos Le mando un saludo A todos mis compañeros De la policía municipal Y de aquí De este lado Voy a poner saludos A uno de ustedes Que me han pedido Saludos A la compañera Rocío El jefe de Cárdenas Que andamos en contacto Al 100 Y al pendiente Muñequitos Así es que Desde el rancho Granado De Pignillerit Se cuiden Se bañan Y nos vemos En un próximo video Bye Música Música Gracias por ver el video.